Estamos muy contentos porque los niños van a comenzar a tener muchas experiencias artísticas todos los días con diferentes profes de diferentes áreas de las artes, porque los niños y las niñas de Medellín van a poder tener esa gran oportunidad de que los artistas los acompañen en el proceso de su desarrollo. ¡Voy a ir a buscar una mamá! Para mí el mensaje que debemos tener como artistas formadores es siempre ser unos buscadores de la verdad para también nosotros transformarnos a través de estas infancias. Y les vengo a hacer una experiencia muy chévere. ¡Chao! ¡Hola chicos! Para nosotros ha sido un espacio muy agradable y muy enriquecedor, ya que desde que participamos en esta parte de teatro cultural hemos tenido un gran desarrollo. Para nosotros en la parte rural ha sido muy importante y de gran impacto. Me gusta mucho hacer teatro, compartir con mis amigos. La importancia de la vez es ser cada cada día mejores. Cada día, cada año, darnos un espacio para nosotros como personas con discapacidad. Darnos una alegría inmensa con discapacidad. Yo pienso que la red de danza apoya a entidades como nosotros a que continúen con esta labor formativa y más nosotros que tenemos un fin comunitario. Me siento más libre, más fuerte. Me siento como va a expresarme. Yo puedo sentir armonía con esto. Me gusta hacerlo. Me gusta cómo me queda. Me gusta todo. Por ejemplo, aquí pusieron en el piso todo lo que sienten con respecto a la red y escribieron palabras como diversión, amor, solidaridad, equipo, creatividad, alegría, felicidad. Entonces, digamos, mucho alrededor del trabajo colaborativo y la construcción en equipo se ha dado también en estos laboratorios. Me ha parecido una experiencia muy chévere porque podemos aprender muchas cosas y nos aporta mucho en el aprendizaje utilizar las cámaras a la hora de tomar una foto, de grabar. Hemos visto la introducción al lenguaje audiovisual, estructuras narrativas, principalmente para ficción, ángulos, puntos de vista, encuadres, el plano, bueno, todo lo que es como el lenguaje básico audiovisual. Yo soy de un grupo que se llama Sonrisas del Chilencio. Fue creado en un laboratorio musical que hicimos con la red de música, pues deja de Medellín. Qué energía que todo esto se esté dando porque entonces ya no es simplemente como vamos a escuchar rap o vamos a escuchar la sinfónica, no. Gracias a la diversidad que se ha visto en Colombia y a la diversidad que se ha visto últimamente. Aquí en Medellín, pues todo se nos está dando en todo. Porque ustedes le están apostando al futuro de la ciudad, haciendo posible que sus hijos, quizás sus sobrinos, sus nietos, sus nietas estén en esta red y transformen a Medellín. Y hoy sean una red ejemplo para todo el mundo.